Tweet, mayor que, mayor que buses circulan con normalidad y tarifas alteradas en ribas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que buses circulan con normalidad y tarifas alteradas en ribas. Los buses que cubren las rutas que conectan a la ciudad de ribas con los diferentes municipios de este departamento han vuelto a circular en completa normalidad y libre de obstáculos, pero mantienen las tarifas alteradas. Los buses que cubren las rutas que conectan a la ciudad de ribas con los diferentes municipios de este departamento han vuelto a circular en completa normalidad y libre de obstáculos, pero mantienen las tarifas alteradas, aduciendo que el costo del combustible es elevado y que debido a la crisis política y social que vive el país no hay fluidez de pasajeros. En ribas los autoconvocados que protestan en contra del gobierno estuvieron activando tranques en el kilómetro 112,8 y 108 de la carretera Panamericana Sur, obligando a los conductores de buses a tener que hacer uso de desvíos, pero desde el 22 de junio la vía fue totalmente despejada. Lea, en medio de las jornadas de protestas antigubernamentales, los transportistas optaron por incrementar las tarifas entre C3 dólares y C15 dólares según la distancia. La ruta a Rivas-Belén que fue una de las más afectadas por el tranque del kilómetro 108, es la única que retomó nuevamente la tarifa oficial, según confirmaron los transportistas y autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. El pasaje oficial de Rivas a Belén es de C10 dólares y a las comunidades de este municipio C22 dólares, pero a raíz del tranque, la tarifa se incrementó en C8 dólares porque teníamos que transitar por rutas alternas, pero ahora ya estamos cobrando el pasaje autorizado por el MTI, desde que regresamos a hacer uso del recorrido habitual, por la carretera, dijo el busero Alfonso Briceño. De interés, de Rivas a Peñas Blancas, algunos transportistas cobraban hasta C50 dólares Córdoba si no los C20 dólares que están autorizados por MTI y argumentaban que el incremento se debía a que no había combustible en las gasolineras y que compraban de reventa, para poder brindar el servicio a través de una ruta alterna que atraviesa la Comunidad de la Chocolata. En tanto los buses que brindan el servicio entre Rivas y Tola, optaron por incrementar la tarifa entre 13 dólar y C5 dólares, según el destino. Aunque sobre la carretera que une estos municipios no se han colocado obstáculos, los buseros argumentan que debido a la crisis que vive el país, la población no está saliendo de Tola y sus comunidades a comercializar sus productos como de costumbre y que además de la poca afluencia de pasajeros se han visto afectados por el alto costo del diésel, afirmó René Gutiérrez, ayudante de un bus que cubre esta ruta. Además, el pasaje entre San Juan del Sur y la ciudad de Rivas también se ha elevado tanto por la carretera como el de la ruta rural que cruza por la Comunidad de la Chocolata y el Bastón. El pasaje de los buses de la carretera pasó de C dólar 18 antes de Cristo 25 dólares y por la Chocolata de C 26 dólares a 40 y según los transportistas a esta ruta, también suman las afectaciones por el mal estado de la carretera de tierra, que va desde Rivas a San Juan del Sur. De acuerdo a los transportistas, desde antes que surgiera la crisis política y social que afecta al país, ellos ya habían solicitado al MTI un estudio para incrementar las tarifas, debido al alto precio del diésel, que en el caso de Rivas, se cotiza a C 29 dólares con 96 centavos el litro.